por estar allí. Adriana, ¿cómo estás? Bueno, estamos como se puede en este momento. Estamos viviendo, obviamente, una tragedia familiar. Se está atravesando un duelo difícil. Y antes que nada, bueno, yo quiero aclarar en calidad de que estoy acá dando esta entrevista hoy. Yo soy la tía de Romina. Yo vengo a dar testimonio, en realidad, de una historia de violencia basada en género. Y me gustaría destacar eso porque hay muchas cosas que se hablan desde la ignorancia, desde que la gente no sabe. Y también estoy acá hoy como educadora sexual que soy. Y que, bueno, los colectivos que existen y organizaciones que defienden los derechos de la mujer, alzamos la voz también para poder un poquito empezar a hacer conciencia de qué es un hecho de violencia, de cómo se dan estos hechos de violencia basados en género. Y también, bueno, apelar a que falta mucho, mucho por hacer, y mucho en la educación también de nuestras jóvenes, que lamentablemente día a día escuchamos, tanto en Uruguay como en todo Latinoamérica y en todas partes del mundo, casos de feminicidio. Y, bueno, en este caso yo el otro día remarqué en conferencia de prensa, hoy estamos hablando de que Romina no es una menos hoy. No es una menos porque se pudo defender y hoy la podríamos estar llorando. O sea, Adriana, Adriana, quiere decir, vos estás convencida que si Romina no actuaba, y Aguiar la mataba. 100% segura. A ver, desarrollá eso, por favor. Completamente segura. Ella actuó legítima en defensa. Yo, como tía, vengo observando desde la distancia, hay detalles que yo no sé, pero hay muchos otros que sí, y vengo siendo testigo de la violencia que Romina sufrió durante tres años. Quiero aclarar, Romina está en duelo. No es que ella mató a su pareja y que ahora está en la casa feliz y contenta. Ella tenía un vínculo amoroso con él de tres años. No mató a una persona que entró a la casa a robar. Era el padre de su hija. Ella está haciendo un duelo. Ella hizo lo que hizo porque no tenía opción. Porque hay gente que está hablando o que tiene como un imaginario en la cabeza que no es real, ¿sí? Ella ahora está en duelo. Estamos la familia conteniendo. No va a hablar con la prensa. La tenemos aislada de todas las noticias. Y va a empezar una terapia urgente. ¿Qué te contó Adriana? Y ya le pregunto algunos detalles al doctor Silvera Méndez. ¿Vos pudiste hablar, Adriana, con ella de los hechos? Muy poco hablamos de los hechos. La estamos cuidando mucho. Si ella quiere hablar, la escuchamos. No preguntamos porque estamos enfocados en contener. Ella en este momento precisa contención. Sí, lo que puedo después comentar es, bueno, cómo se fue dando estos episodios de violencia y cómo fueron transcurridos. Adriana, usted el día de, digamos, de la imputación, de la audiencia de imputación, usted dijo algo realmente que yo lo destaqué en el día de ayer. A ver si lo puede repetir. ¿Cómo era la relación entre ambos? ¿Cómo era la relación que, bueno, que sufría en este caso Romina? Ellos empiezan una relación. En un principio ella lo presentaba y hablaba de su manager. Romina desde muy pequeña ha tenido sueños de artista. Ella desde chiquitita, tres años, bailaba, hace flamenco, hacía danza, salía en revistas de carnaval. Desfilaba en la comparsa, ¿no? ¿Eh? En la comparsa también desfilaba ella. No, en una comparsa no. Salió en conjuntos musicales y también, bueno, tiene algún cover grabado. Ella amaba la música, siempre ama y amó la música desde que la conocemos. Bueno, en base a esto esta persona que apareció en su vida, apareció con la promesa de, bueno, de cumplir sus sueños, de que él tenía los recursos. Y después de un tiempo ella dejó de hablar de su manager y empezó a hablar de su pareja. ¿Sí? Ella creía que tenía un contrato con Sony Music. En su momento recuerdo audios que nos mostraba de personas que llamaban de Estados Unidos para decirle que próximamente iba a grabar un disco, se le pagaba una mensualidad por el contrato. ¿Era todo mentira? Era todo mentira. Perdón, perdón, perdón. Con el tiempo ella no iba a estar dando como algunas cosas, como que el contrato no aparecía. Adriana, así vamos paso por paso. A ver, es interesante. A ver, él la conquista con mentiras. Él la conquista sabiendo de que ella quería ser artista y con el dinero que él tenía simulaba que había logrado un contrato con la empresa de música, con Sony, que no era verdad. Exactamente. Y entonces él que hacía pagaba, le daba dinero como si la compañía le pagara a ella. Exactamente. Y en el medio, bueno, él hizo todo su cortejo, ¿no? Un señor muy amable en principio, un señor, bueno, que la agasajaba. Ajá. Ahora, usted dijo que era una relación tóxica, violenta y además también desigual en cuanto a poder. Sí. ¿Por qué tóxica? Bueno, con desigual me refiero, bueno, la desigualdad, acá estamos hablando de una desigualdad basada en género, basada en diferencia de edad. Hay 20 años de diferencia donde sabemos, bueno, que hay un tema de madurez que hace que la otra persona pueda ejercer cierta influencia, cierto poder sobre la persona. ¿Bien? A eso me refería. Pero además otros tipos de violencia que se fueron dando después, ¿sí? Romina, vale aclarar que muchas veces cuando discutían discusiones violentas donde habían amenazas, yo hablé de que todos esos audios donde hay hasta amenazas de muerte, eso ya está en fiscalía, en esos momentos ella se iba, para la gente que piensa que ella estaba únicamente por la plata o porque él era millonario, cuando ella se peleaba con Gonzalo, ella volvía a la casa de sus padres sin nada, ¿sí? Muchas veces este señor le hacía retención de su documentación, ¿sí? Que era, parece que es habitual que él hiciera eso con sus parejas. Sí. Y bueno, y en realidad, con el tiempo la volví a buscar con nuevas promesas de que había cambiado, de que todo iba a ser diferente. El señor, bueno, armaba muchísimos escenarios de contratar personas, que bueno, después nos fuimos enterando de contratar personas, actores, que contaban historias que cualquier persona las podía creer. Tengo una anécdota, bueno, de cuando él contrató, o las personas que trabajaban para él, les hizo estudiar un libreto donde contaban que él era un héroe de guerra, era un shill que había estado en el frente de batalla, que salvaban a muchachas de la guerra. Espera, Adriana, Adriana, a ver, repetí eso porque, a ver, yo tengo la sensación, y lo hablábamos con el doctor ayer, que acá estamos frente a un millonario que no era tal, o que simulaba hacerlo, o que nadie sabe, digo, ¿dónde sacaba la plata? Y bueno, eso no tengo cómo saberlo, que había lujos alrededor de él, había lujos. Pero perdón, ¿Romina no sabía cómo era la vida comercial de su marido? No, en realidad, ella tenía claro que él era un gran empresario con muchos contactos, y por eso, bueno, el tema del contacto con la música. Yo desconozco sus actividades financieras. Todo lo que sé es lo que está saliendo ahora. Claro. Que muchas de algunas cosas, para mi persona, son sorpresas. Y otras cosas, bueno, yo como soy una persona un poco desconfiada, algunas cosas, bueno, me parecían como raras, y bueno, a veces uno como tía, sí me generaba desconfianza. Es decir, Adriana, que además de inventar la historia de la música, de que iba a ser manager de ella, que le iba a hacer triunfar, también se inventó una historia para ella, contratando gente que inventaba, o fuera parte de esa historia que era mentira, de que era un SEAL, un SEAL es un soldado, un comando. Es la Marina. Un comando de la Marina, exactamente, en Estados Unidos, que es un comando especial de la Marina. Además, es eso, queriendo ser como una especie de héroe. Ahora, usted dijo que... Héroe, porque él salvaba a mujeres de las tratas de blancas, niñas, decía. Bueno, por eso, por eso, un mentiroso. Ahora, digo... Claro, pero Javi, más que un mentiroso. Un fantasioso, un tipo que vivía una realidad. Tenemos el tema del casamiento falso, ¿no? Todos creímos que estábamos asistiendo a un casamiento real. Claro, una gran boda. ¿Por qué en una relación tóxica, dijo usted? ¿Tóxica en qué sentido? ¿Qué pasaba? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que él hizo en una de las veces que ella se llamaba a sus papás, que siempre fue su nido de contención, bueno, fue... Ella una noche salió a bailar, como toda chiquilina, que ya estaba en una relación que ya había decidido terminar. Él puso un guardia de seguridad o un guardaespaldas de esos que él tenía en cada boliche donde él suponía que ella podía estar y la encontró. La perseguía, digamos. La perseguía. La perseguía. Con lo cual es factible, Adriana, pensar que esa... Esa... Es el Lamborghini que queda ahí. Él se lo puso para obstaculizar que salga. Quiero entender eso. No tengo detalles. Desde la fecha donde se dieron los sucesos, yo no tengo detalles precisos. Sé que eso capaz que lo puede hablar el abogado. Ustedes también sabrán comprender que hay cosas que son de la investigación policial y que, por lo tanto, nos reservamos también. Pero yo, en particular, no tengo esos detalles. En realidad, a ver, yo le pregunto al doctor... ¿Cómo le va, doctor Javier Díaz? Lo que se sabe, en principio, por ahora, es que ese Lamborghini quedó abandonado ahí después de un choque. Y que creen que él ya empezaba a perder dinero, a no tener el dinero suficiente para empezar a mantener toda esa estructura. ¿Es así? ¿Creen ustedes? Bueno, en primer lugar, como información que trascendió ayer en prensa de Uruguay, ese auto ya no se encuentra en ese lugar, sino que había... ¿Dónde está el auto, doctor? Incautado por la policía, por la justicia, va, ¿no? ¿Quién lo tiene? ¿De quién era el auto, doctor? ¿Perdón? ¿De quién era el auto? El auto era la propiedad del señor Aguiar. ¿A nombre de él? Creo que estaba a nombre de la esposa de Aguiar, ¿no? De la esposa que vive en Canadá, o de la ex mujer. Eso, en principio, se está tratando de determinar, porque, de hecho, lo que se anunció es que ellos estaban casados y, por ende, podría llegar a ser hasta un bien ganancial. Perdón, doctor, perdón, perdón. Pero, bueno, eso, en cuestión, es ajeno a nuestro trabajo profesional en la defensa penal, lo que sí tenemos como información, estos trascendidos de prensa. Espéreme un minutito, dame la pantalla completa, si puede ser, dire, los momentos que se llevan el auto. Sí, ahí está el ladrudo. Estamos hablando del auto de un auto de mucho dinero, ¿eh? Sí, de 300 mil dólares, más o menos, se calcula, ¿no? Una cosa así, de 30 mil dólares. Un Lamborghini, ¿no? Ese es un Lamborghini, sí, exactamente. Tiene del lado izquierdo, o sea, del lado del conductor, en el frente, una rotura importante, y también que creo que involucró el neumático, es decir, el eje. Le pegaron con la punta, hay que ver qué circunstancia. Quedó ahí, lo que me decían a mí es que quedó desde hace ya varios días, estaba allí en ese lugar, y la justicia por esta... Es parte de, digamos, ¿se incauta en este auto, doctor, en parte por la investigación de lavado de activos? Puede ser parte de la investigación de lavado de activos, también, obviamente, está trabajando aduana, porque en principio lo que se informó es que había ingresado al país y excedido el plazo que tenía permiso para hacerlo, porque había ingresado como turista. Por esa razón no tenía los papeles suficientes, y aduana también trabajó en ese sentido. Sí, claro. Y Adriana, perdón... Esperá, esperá, porque... A ver... Doctor, la... A ver, yo estoy... Digo, nos pasa lo mismo que ayer. Estamos haciendo el programa y permanentemente recibimos información. ¿Usted nos puede, doctor, acreditar a nombre de quién estaba la mansión? ¿A nombre de quién estaba la mansión, me preguntó? Sí. No, eso no lo sabemos. Lo que tenemos como información es que estaba a nombre del señor Aguiar. ¿Solamente Aguiar tenía socios? No, no, en principio, pero esto es como información, porque documentación de eso no tuvimos a la vista, es que estaba a nombre de él. ¿A nombre personalmente o de una sociedad que le pertenecía? Ahí desconozco. Adriana, ¿vos sabés algo de eso? No, yo de los bienes de Gonzalo no tengo idea. Así como cualquier pariente no sabe cómo se manejan las finanzas del resto de la familia, no sé. Digamos, a ver, de por medio hay una criatura. Sí, bueno. ¿Vos creés que tu sobrina reclamaría los bienes? Bueno, eso es algo que yo quiero aclarar, porque acá hay cosas muy confusas. Primero que nada, ella vivió una situación de violencia durante todo su embarazo. Si ustedes escucharon la nota que yo di, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Ellos en ese intervalo que nace la bebé estuvieron separados y ella recibió violencia, acoso. En su estado de mayor vulnerabilidad, donde estaba internada con un embarazo de alto riesgo, él mandó a una persona a intimidarla. Hay registros de psicóloga y asistente social. No estamos hablando en base a inventos ni a nada por el estilo. Eso es todo comprobable. Y en realidad, yo quiero destacar, al día de hoy, Romina no va a reclamar nada, porque no hay nada para reclamar. Primero que no le interesa. Segundo, él no tenía nada. Él estaba en quiebra. Él estaba con todos sus bienes embargados. Y voy a aclarar otra cosa. Romina, en los últimos 15 días que estuvo con él, que la familia conoce por qué volvió, suponemos que por el tema de la nena, porque él había empezado un litigio y él le quería sacar la nena. Esos 15 días, ella nos contó que él le robó la tarjeta de ella, donde tenía algunos ahorros que no eran muchos, y le gastó todos sus ahorros. O sea, que además de no tener nada que perteneciera a él, los ahorros que ella tenía, se los gastó. Al parecer, en estas fiestas que él hacía. Adriana, Adriana, ¿vos conociste, entraste a la mansión? Sí. ¿En qué circunstancias? En el casamiento de Romina fue a la mansión, no fue en una chaca. En cuanto al casamiento, vos decís que no sabían que era ficticio. Romina, ¿sí sabía que era ficticio? ¿O se enteró en algún momento? No. ¿Eso siempre creyó que estaba casada legalmente? Nunca fue al registro. Y fue al registro justamente cuando empezó el litigio legal por la nena, y porque la nena tenía que ser reconocida. Que él al principio no reconoció a su hija, después pasaron creo que tres meses, no la había reconocido. Sí. La dejó plantada en el registro civil cuando la iban a reconocer. Y no le pasó nunca un peso. Sí. O sea... Adriana, dejame recordar algo que vos contaste ayer. Nosotros te agradecemos, vuelvo a recapitular. Estamos hablando con Adriana Díaz, que es tía de Romina Camejo, quien termina, según cuentan las familias, por un hecho de violencia de género, de un hecho de violencia doméstica, de un hostigamiento tremendo, de un calvario prácticamente, termina matando al empresario Gonzalo Aguiar. Ayer Adriana decía esto. Escúchenla. Ustedes sabrán que en una relación de violencia, donde hay una persona con tanto poder, con tanto poder, donde se soborna, donde se soborna gente, donde había contactos políticos, no es tan fácil ir a hacer una denuncia. No es tan fácil. Ustedes piensen que si vos tenés a toda tu familia amenazada de muerte, no es tan fácil salir a hacer una denuncia cuando sospechas que a veces la justicia también mueve hilos que no van a favor de la víctima. Adriana, cuando decís contactos políticos, ¿a qué te referís específicamente? Bueno, no puedo dar detalles de eso. ¿Y cuando decís que él tenía problemas con drogas? Bueno, y tenía... consumía sustancias. ¿Pero era adicto a qué te referís? Sí. ¿Ustedes como familia también vivían esas amenazas? Yo directamente como tía no. Sí, tuve un sobrino que trabajó con él, que pasó cosas muy feas. Este señor le hizo fingir, le hizo fingir que había sido secuestrado. A un grupo de la familia nos llegó la foto de mi sobrino encapuchado, con un mensaje de traidor. Y eso él lo confabuló, lo obligó a mi sobrino a hacer esas fotografías para que a Romina, que había decidido separarse, le pidiera ayuda económica por el tema de que le estaban pidiendo un rescate. Y atrás de todo eso estaba él. O sea, a ese nivel su mente enferma. Disculpa, en el caso de ella y el entorno que tiene él, ¿puede ser una amenaza el entorno que él tiene para la vida de Romina? Ella tiene mucho miedo. Ella tiene mucho miedo, su familia también. Y bueno, estamos trabajando, se está trabajando con el abogado y bueno, ver cómo resolver en caso de que ella quede en libertad. Sí, claro que tememos. ¿Cuánto es el entorno de él? No sabría decirte. Yo, hay cosas que no conozco detalles. Pero sí sé que está todo en manos de la justicia y que bueno, hay audios, están las amenazas y yo creo que hay mucha materia para que se dicte a favor de la libertad de Romina. ¿Cuánto hace que estaban separados? Ellos en realidad se separaron desde que la bebé, desde el embarazo, dos meses más o menos del embarazo y ella volvió con él, vuelvo a repetir, yo no sé los detalles de la relación. Ustedes saben que en las relaciones de violencia las víctimas toman decisiones en base a una situación de vulnerabilidad. No sé bajo qué condiciones ella regresó, no sé si fue bajo amenazas, si fue bajo una promesa de que él había cambiado, yo sé que él la engañaba, que ella volvía a creer en él y bueno. ¿Estaban casadas legalmente? Bueno, esa fue otra estafa. Ella pensó que estaba casada legalmente. Hubo un casamiento, hubo una libreta, no sé, tendrían que ir a buscar a la persona que fue juez de ese casamiento porque en realidad no hay ningún acta de matrimonio al parecer y parece que eso fue todo un circo. Esto que contabas, Adriana, es un infierno. Es un calvario que vivieron. Sí. Sí, sí. Específicamente esos episodios que se cuentan son todos reales y bueno, y es desde el lugar que yo puedo hablar, ¿no? Desde tía y de las cosas que tuvimos que vivir y las cosas que, bueno, que tuvimos que contener ahí también. Adriana, a ver, era la pareja, nadie la va a juzgar, mucho menos nosotros, pero queremos saber, porque este tipo de individuos y además que tienen poder, porque tienen poder económico además de otro tipo de poder, quiero decir, a ver, hacen regalos siempre y tratan de conquistar de esa manera y además dicen que bueno, que van a cambiar, que ya no son lo mismo y vuelven y vuelven y vuelven. La víctima es víctima, siempre, porque le cree, porque tiene miedo y demás. ¿Qué cosas le regalaba a guiar a Romina? Porque sé que le compraba auto, bueno, ropa, ¿qué otras cosas? ¿Con qué la conquistaba sin juzgar retero a Romina? La conquista más grande, él entró, a ver, todas las personas y los que son narcisistas aprovechan las vulnerabilidades de las personas, eso quede claro. Romina sufrió una herida de abandono de chico, ella no tiene papá, ¿sí? Porque su papá la abandonó, estaba con 10 años. Otra cosa que tiene que ver con su vulnerabilidad, tiene que ver con sus deseos y sus ganas de ser artista. Y él entró por ahí. Y con respecto a los regalos, en realidad ella, a nombre de ella, no tiene nada, ni un auto, ni una casa, nada, si se hace referencia a ese tipo de regalos. Ahora, si vos me decís una joya o una cartera, un perfume, sí, claro, era su pareja, vivía con él. Adriana, no hay bienes a nombre de ella. Nada. ¿Nada? Nada. Y no sé si no le dio alguna deuda, pero ¿por qué no? No porque no estaban casados, pero ella, eso también es importante remarcarlo porque en el imaginario del colectivo se piensa la viuda millonaria. Ella ahora, económicamente, depende de sus papás. Claro, claro. Él le había comprado... Es más, estamos hablando de una violencia patrimonial porque él además, los pocos recursos que ella tenía se los sacó en esas dos últimas semanas y además ella cuenta que pasó hambre. Ella y el papá. Claro. Doctor, el papá de Aguilar. Doctor, ¿cuál es la situación hoy de ella? ¿Está con una protección? Digo, más allá del amor de la familia o de, bueno, lo que nos cuenta Adriana que se la ve muy confungida y muy comprometida aparte para cuidarla a Romina. ¿Cuál es la situación de ella hoy? La situación de ella es que está destrozada. Si lo tenemos que describir con una palabra, es destrozada. Naturalmente que está por suerte contenida o con su familia, está junto a su bebé de seis meses, está con tratamiento psicológico y psiquiátrico y médico y bueno, obviamente que a nivel judicial su situación es, está libre, está en libertad, tiene que tener algunas medidas de sucesión que creo que lo vimos ayer pero lo repasamos que no se puede ir del país porque tiene que estar a disposición de la fiscalía cada vez que lo entienda pertinente. Nosotros estamos promoviendo toda instancia de prueba que tenemos alto alcance. en esas 48 horas que pasaron nosotros iniciamos también nuestro trabajo de investigación y aportamos pruebas de cómo era la relación y cómo fueron los hechos ese día. Aportamos también pruebas que acompañaba el caso entonces hoy lo que podemos decir es que está viva y debemos de salvar esa situación naturalmente que está destrozada y que bueno está siendo sujeta a un trabajo de investigación por el fallecimiento de una persona. No hay un delito, hay una persona inocente que está siendo interrogada por ese hecho brutal. A ver doctor, ¿usted me llega a escuchar? ¿Perdón? Ahí usted me escucha bien. Ahí lo escucho. Bueno, porque usted dijo recién los hechos. ¿Qué le relata Romina del momento del crimen, del momento del asesinato? ¿Qué le cuenta? ¿Cuántas veces disparó? ¿De dónde saca el arma? ¿Cómo llega él a la casa? En primer lugar ella lo que hace es brindarnos una declaración, una entrevista personal a la cual siempre tiene derecho cualquier persona que está detenida y obviamente que esa declaración es muy preliminar, es una declaración que además tiene que tomarse como tal en ese estado en el que estaba ella de mucha conmoción, de mucha tristeza, de mucho dolor. Ella no describe bien igualmente cómo fue la situación, eso se trasladó en la fiscalía y en eso está trabajando la fiscalía. El episodio puntual, bueno, relata la existencia de una amenaza latente de que iba a concurrir ese día al domicilio con mensajes muy claros en cuanto a lo que iba a hacer, la iba a cortar en pedacitos, es el mensaje que está incorporado en la carpeta fiscal, estaban en vela justamente en ese hogar las personas que estaban allí conviviendo esperando lo peor que era que llegue esta persona y bueno, esta persona ingresa violentamente a la casa, la copa, la casa y ya una vez en el living mediante amenazas que te voy a matar, que te voy a matar, ahí la persona hace el gesto para sacar un arma de su cintura y bueno, ahí es donde se prefirió optar por salvaguardar la vida de ella y obviamente de su bebé y de todas las personas que estaban allí que además había otros menores de edad. Bueno, espéreme doctor, usted dice que él saca, o sea, guamaga con sacar un arma. Exacto. Bien, en el momento ese, ¿dónde estaban de la casa y quiénes estaban? Estaban en el, en el lugar que estaban, me preguntó, no lo escuché bien. Sí, ¿quiénes estaban y en qué lugar era? Ya estaban, ya estaban, ya estaban, obviamente el hombre ingresó a la casa y estaban en el living de la casa. Bien, ¿ingresó? Y quiénes estaban, habían tres personas más. ¿Ingresa en forma violenta la casa, franqueando la puerta? La puerta habían puesto muebles, sillas, trancado con, trancando el, el pestillo para que no puedan abrir, ya que tenía un problema de cerradura que está tratando también de determinarse, por ende, todo lo que tenían a su alcance lo pusieron en la puerta para obstaculizar el ingreso de esta persona. Bien, y en el, esto fue en el living, estaba Romina con su bebé, el papá, perdón, estaba Romina, el bebé, el papá, ¿y quién más? No lo entendí bien. ¿Quiénes estaban en el lugar, doctor, cuando entró a guiar? Estaba una persona mayor de edad y dos menores de edad, y entre ellos la niña, obviamente, de seis meses. ¿Pero el mayor de edad quién era, el padre de Romina? No, 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 era un amigo que era la persona que vivía en esa casa con ella. Pero, perdón, ¿y cómo? ¿Ella vivía en esa casa que era de la pareja? No, 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 esa casa no era de la pareja, la casa que era de la pareja era la Maison, que no fue donde ocurrieron los hechos. Ah, la de Mar Chiquita, la de la calle Mar Chiquita, es una, es esta donde ella estaba, es la casa de esa persona, del amigo de ella. Exactamente. Ella se fue a refugiar ahí. Exactamente. Bien. Ahora, vuelvo doctor, a esa escena, que es la que termina de constituir esta historia tremenda, es un, digamos, es un hecho tremendo, o sea que él amaga con sacar un arma y ella de dónde saca el arma, ella tenía preparada el arma, el arma estaba cargada, la guardaba en algún lugar, la portaba porque quería defenderse de esas amenazas. Exactamente, ella tiene porte legal de armas, obviamente estaba habilitada para su uso y el arma la tenía a mano justamente porque estaban esperando que pasara lo peor y obviamente tenía que tener un elemento para defenderse. ¿Dónde le dispara, doctor? ¿Perdón? ¿En qué parte del cuerpo le dispara? Se dan todo en la parte de, digamos, en el pecho para arriba y hacia abajo, hay algunos disparos. ¿Cuántos disparos, doctor? ¿Eh? ¿Cuántos disparos? ¿Cuántos disparos? Es lo que tratamos de determinar a uno, sabemos a ciencia cierta cuántos fueron, pero sí sabemos que fueron más de uno. Bien, bien. ¿Y ella cuando, cuando la policía llega, entrega voluntariamente su arma? Sí, por supuesto. ¿Quién llama a la policía, doctor? La otra persona que estaba allí con el amigo. Bien. ¿Y cómo opera la legítima defensa en la normativa uruguaya en tanto algo que planteaba Javier ayer que es la proporcionalidad del medio empleado para defenderse? Porque acá hay un gesto de amague contra alguien que dispara. O sea, no hay un arma del otro lado. Esa inminente o esa amenaza inminente. ¿Cómo la interpreta la normativa penal uruguaya, doctor? Para que exista legítima defensa se deben dar tres requisitos. Uno de ellos es una agresión ilegítima, lo que naturalmente consta cuando la persona ingresa a un lugar que era el domicilio justamente de la señora que defendemos. Ahí ya tenemos prueba clara de lo que es una agresión ilegítima. Lo otro que exige nuestro código es la falta de provocación suficiente. Es decir, quien causa el daño no debe de haber provocado esa necesidad de causar el daño. Hasta ahí estamos con los presupuestos. Obviamente que está acreditado. Y en cuanto a la racionalidad del medio empleado, lo que establece también la doctrina en nuestro código, perdón, la doctrina que interpreta nuestro código penal es la necesariedad o hasta la proporcionalidad y racionalidad hablan algunos del medio empleado. Lo cual en este caso obviamente que era suficiente la utilización de un arma para repeler el daño que esta persona le iba a causar. El hecho de que esta persona tuviera o no tuviera un arma, el amagar a sacar un arma obviamente que hace que peligre desde ya su vida. Pero además esta persona era coleccionista de armas de grueso calibre, además tenía porte y además siempre tenía un arma de fuego, siempre tenía un arma de fuego en su poder. Lo dicen así también todos los testigos que lo rodeaban a él. O sea, una persona que está sufriendo un ataque inminente y obviamente con el grado de violencia que él se manejaba y obviamente con la amenaza previa de que te voy a cortar en pedacitos, no va a estar esperando si lo que va a sacar de la cintura es un celular o un encendedor. Doctor, yo le hice una pregunta clave para mí que es ¿cuántas veces disparó Romina? Por ahí se la cambio. ¿Todos los disparos de Romina fueron con a guiar de pie o las pericias pueden interpretar que hay un remate de la víctima en el piso? No, bueno, eso no lo sabemos. Lo que sí tenemos es la versión de ella que se dan todos los tiros en ese momento, en esa situación. En cuanto a la cantidad, si es mucho o poco, que también he escuchado como que se utiliza eso para hacer que no cae el centro de lo que es la proporcionalidad, hay que estar en esa situación. Entonces, cada persona que dice si es mucho o poco, entiendo yo que hasta que no se encuentra en esa situación no puede confirmarlo de ninguna manera. Y en cuanto a si existió un disparo luego y eso, eso no tenemos información de la carpeta de la investigación fiscal ni de policía científica que conste. Bien, no sé si está Adriana en comunicación. Creo que la estamos recuperando. ¿Estamos recuperando? ¿Estamos recuperando, Adriana? No, quería preguntarle... Ah, ¿está acá? ¿Adriana? Ah, no está todavía. Perdón. Doctor, yo lo que quería preguntarle también a Adriana le pregunto a usted. ¿Es verdad que en un momento él simuló el secuestro de un sobrino de Romina? Bueno, eso lo manejó como una información recién también Adriana y el otro día en conferencia de prensa lo mencionó, pero no tenemos conocimiento ni es algo que en lo que es a nuestro trabajo profesional que es la defensa penal de Romina nos preocupe, pero obviamente es un hecho muy fuerte que ha sucedido, pero no tengo detalles de eso. Porque lo que se menciona es que él le puso una capucha a ver, en un hotel, en una circunstancia medio extraña, le puso en un hotel, le puso una capucha al sobrino de Romina, le sacó una foto, simuló y le mandó a ella que su sobrino estaba con otra persona obviamente, que unos secuestradores lo tenían cautivo y él llevó a toda la familia de Romina a pedirle a guiar a ver si podía hacer algo para liberarlo y él hace ante la familia gestiones para poder liberar a un sobrino que nunca estuvo secuestrado. ¿Correcto? Sí, sí, bueno, eso puede ser parte integrante de un sinfín de hechos y de forma de manejarse de esta persona, lo cual obviamente confirma muchos testimonios de la gente allegada de él, ¿verdad? Él se manejaba de esa forma. Para ganar la confianza de la familia de ella nuevamente, bueno, digo para que si esto es así, entendamos la mente que tenía este hombre, reitero, si esto es así, obviamente, pero digamos, si no es así, lo inventó alguien, ¿no es cierto? Y además con todo lo que está contando Adriana, más lo que usted sabe, doctor, la verdad que estamos ante, yo no sé si decirle un psicópata en su momento, pero la verdad, más allá de todo esto, para los canadienses que pusieron la plata para la empresa, es un estafador, como mínimo. Exacto, sí, él se preocupaba por todos los detalles para que los terceros crean que generaba, obviamente, tenía el poder suficiente para generar miedo. Muchas escenas las inventaba él mismo, según nos describen, y no coincidían con la realidad, pero tenía el ingenio y el artificio necesario para crear esa situación y que la gente se lo creyera. Pero doctor, entonces no era millonario. ¿Perdón? ¿No era millonario, entonces? No lo sabemos, no lo sabemos, eso está por determinarse. Lo que sí sabemos es que tiene denuncias por estafas, por apropiaciones indebidas de fondos, por malversación de fondos, no sabemos de, eso no tenemos información para nada todavía, ni tampoco en nuestro caso de atención a la defensa penal, no nos preocupa, porque es un dato accesorio, eventualmente eso lo determinará la fiscalía que corresponde. Sí, lo que pasa es que con su poder económico hizo todo lo que hizo, inclusive amedrentarla a ella, reconquistarla, engañarla, y el miedo que ella tenía era el poder que él tenía económico. Sí, 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 claro. Doctor, en cuanto a ella, entendemos por qué no denunció y es absolutamente reprochable que se le cuestione esto. ¿Qué pasa con el equipo médico que sí tiene obligatoriedad de denunciar en caso de ver que quizás alguien está siendo víctima de violencia de género? Bueno, eventualmente habrán responsabilidades porque en caso de que haya existido un hecho de violencia y eso no conste en el organismo correspondiente, tendrán una responsabilidad jurídico-penal en ese sentido y hasta civil. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora, doctor? A ver, ¿qué es lo que se está buscando? Porque ella está en libertad con ciertas restricciones, por ejemplo, no salir del país. Yo creo que, a ver, tal vez me corrija usted, pero a mí me parece que se apiadaron más del bebé que de ella y por eso le dan esta libertad restringida, para no mandarla a una cárcel con las cuestiones vinculadas a la cárcel, siendo una beba de 6, 7 meses, eso le facilita a ella poder estar en la casa del padre con la libertad restringida. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué se espera para los próximos días, las próximas semanas? Bien, estamos en una instancia muy preliminar, lo que sucede es cuando una persona está detenida, hasta 48 horas es el plazo para que pueda estarlo, se decidió optar por la libertad y no se la formalizó, esto es bien importante destacar, el acto de la formalización o también llamado procesamiento es la comunicación de que está siendo investigada por la posible comisión de un delito, eso no pasó en el caso de ella, no está en esa instancia, eso produce obviamente un efecto de que no se le comunicó que está siendo investigada por un delito, obviamente que toma más fuerza esa calidad de inocente, toma más fuerza también esto de la teoría del caso que no existe un delito sino que hay una legítima defensa y también su defecto en el sentido de que no hay un plazo, si ella hubiera estado formalizada el fiscal tiene un plazo de un año y a veces prorrogable hasta dos para realizar su acusación, esto no pasó, por ende no hay un plazo determinado, la investigación puede durar ad infinitum diría yo, obviamente que eso no va a suceder, lo que sí tiene en plazo son las medidas limitativas que ella tiene que son un plazo de 150 días, lo que va pasando en el transcurso del proceso de investigación preliminar es que el fiscal va a obtener indicios, evidencias y juntar todos los elementos necesarios para tomar una decisión. Claro, y la decisión que pueda tomar el fiscal llegado al caso que bueno, dictamine, sigo sustentando que está en libertad más por el bebé que por ella porque es un hecho de sangre y con un arma de fuego, ¿el fiscal puede mandarla a la cárcel? A ver, el fiscal, primero, quiero destacar siempre, él ha trabajado bien correctamente, ha hecho muy bien su trabajo, ha tomado buenas decisiones y además ha tenido un trato muy humano, que eso quiero siempre destacarlo y lo hice cada vez que pude, pero naturalmente las posibilidades de que esto termine con una pena o con una formalización o con un archivo y libertad están sobre la mesa, ¿sí? Por supuesto. No se descarta. No se descarta eso. Y no, y no porque si hay indicios de que una, una, digamos, no digo una defensa, este, claro, un exceso en la legítima defensa, el fiscal lo tendrá que primero también probar, ¿no? Pero, está dentro de las posibilidades de todo eso. Ahora, doctor, me imagino, se lo ve joven pero con mucha experiencia, ¿quién era Gonzalo Aguiar? ¿Quién era verdaderamente? Es lo que estamos tratando de averiguar y obviamente de acreditar en la fiscalía, pero los datos que hasta ahora tenemos y que ustedes manejan como información da para decir que era una persona con un grado importante de capaz la referencia podría ser odiosa pero él creía ser una especie de Pablo Escobar o una especie de actor de Netflix de Netflix en ese sentido. Perdón, 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 Doc. Las cosas que él hacía son de película, son de novela. Me paro ahí, él se creía la película de ser un Pablo Escobar. Ahora, ¿eso lo vincula con el narcotráfico o estamos hablando más de figuras icónicas? No, no, referirme a esa figura fue justamente por esa razón para que tenga una referencia en relación a ningún tipo de negocio vinculado al narcotráfico primero porque no tengo conocimiento pero sí en cuanto al manejo de su vida en relación con sus seres queridos con sus pares con las personas allegadas. Es verdad que solía veranear muchas veces cuando se quedaba en Uruguay en José Ignacio y que cada tanto usaba un yate que decían que era de su propiedad? No, no tenemos conocimiento de esa información. Porque se lo ha visto varias veces y hasta bueno, decidiendo respecto de ese yate que estaba amarrado ahí en el puerto de Punta del Este. no tenemos conocimiento de esa información. ¿Tuvieron contacto? ¿Saben que si la familia de Aguiar se contactó? La que vive en Canadá porque había un rumor de que un rumor no, un dato de que la ex esposa de él ya se contactó que está designando abogado allí en Uruguay porque ellos no pueden salir del país de Canadá. No tenemos no tenemos conexión en relación a la presencia de esta señora ni de ningún representante legal en Uruguay. Es decir, que nuestro trabajo se ha limitado al ejercicio de la defensa penal. Esas cuestiones hacen a otra expertise que es la civil que no es la mía. Claro, ahí volvió el contacto con Adriana. ¿Le puedo preguntar? Dale, Javi. ¿Querés? Por favor. Adriana, recién le preguntábamos al doctor y le pregunto a usted también. Cuéntenos esa historia del simulacro del secuestro de un sobrino de Romina. Sí, yo más o menos lo conté el otro día en la entrevista. A ver. Es algo un poco complejo porque ustedes podrán entender que también es parte de la familia que a veces uno dice para que quede claro el nivel de violencia y a veces sin querer compromete o es un tema sensible pero todo lo que yo dije es real. Hubo un secuestro que nosotros pensamos que era real. Nos llegó a un grupo de WhatsApp la foto. ¿Qué foto? Cuéntenos. Cuéntenos así la gente lo podemos entender de todo. Yo lo expliqué pero nos llegó un verano una foto de un grupo de WhatsApp de mi sobrino con una capucha en la cabeza tirada en el piso con las manos atadas. Sí. Romina contándonos que estaba secuestrado bueno que había estado secuestrado nosotros cuando nos enteramos al parecer la situación ya había estado toda resuelta y después con el tiempo nos enteramos que bueno por confesión de mi sobrino que ese secuestro no había existido había sido un plan que Gonzalo había creado y que le había obligado bajo amenazas a prestarse para eso porque era la forma de que Romina que había decidido cortar con su relación con él volviera para pedirle plata para el rescate del chiquilien es decir inventó un secuestro para quedar bien con la familia y en especial para reconquistar a Romina yo lo cuento porque es algo fuerte y es algo que en realidad nos involucró a todos como familia ¿no? y es verdad que contrató gente para simular que eran los secuestradores o algo por el estilo que es una locura ah eso no sé eso no tengo idea yo lo que sé es que bueno a raíz de esto mi sobrino quedó emocionalmente quebrado y bueno fue un episodio familiar complejo y a raíz de ahí empieza toda la porque mi sobrino habla y decide hablar después de que Romina decide separarse estando embarazada de Maya ya claro entonces cuando cuando él ve que Romina fue abriendo los ojos que era un falso ¿cuál era el objetivo la movilidad de esa construcción de un falso secuestro? ¿asustarla a Romina? no que Romina fuera a pedirle plata para el rescate y Gonzalo Aguiar iba a ser el salvador claro él iba a ser el salvador de eso o sea que estaba Aguiar estaba completamente loco y de hecho en un momento hubo una llamada telefónica donde yo hablaba con mi sobrina decía que horrible Romy ¿cómo puede pasar esto? ¿no? y yo digo ya mismo ya mismo vamos a denunciar y se escucha la voz de Aguiar atrás diciendo que se calle esa loca esa enferma que no se da cuenta esa estúpida que va a terminar en una cuneta que esta gente pesada ¿no? sí y Adriana a ver recién el doctor decía yo le preguntaba ¿quién era? ¿quién fue Gonzalo Aguiar? porque no sabemos si es un gran simulador un gran perverso un gran violador o si fue un gran simulador si fue un gran perverso un gran violento el doctor decía se creía Pablo Escobar se creía un personaje de Netflix sí a nosotros no nos vendió una una imagen de Pablo Escobar yo si hubiera sabido que no sé tampoco tengo pruebas de que él esté vinculado al narcotráfico lo he escuchado sí como tía olfateaba algunas cosas que no me cerraban por ejemplo no puedo decir abiertamente era un narcotraficante porque no lo sé no tengo pruebas de eso sí porque si hubiera dicho adelante mío que era o que estaba vinculado a ese mundo ni yo ni mi familia le hubiéramos dado acceso claro claro pero y él tenía y por eso y por eso también los miedos que empiezan ahora de gente que me dice ¿estás segura que querés hablar? porque mirá por lo que se dice en la tele sí pero vos tenés miedo de que él estaba vinculado Adriana vos tenés miedo y no sé ahora ahora después de que escuché que él estaba vinculado al narcotráfico y sabemos todo lo que hay atrás de eso y un poquito a uno le mueven algunas cosas pero ante todo yo quiero contribuir a que Romy bueno pueda salir de esta situación en mi lugar vos conocías o ustedes conocían a la familia de Aguiar ¿a la familia de Aguiar? sí mirá esta foto Adriana ¿estás viendo la tele vos? sí ¿los conocés? no no los vi nunca en mi vida ¿quién se supone que son Javi? familiares del propio Aguiar este es Aguiar esta es la esposa es la esposa que está en Canadá la otra familia la ex esposa estamos hablando de un hombre con doble vida en realidad él estaba en Canadá y se fue de Canadá separándose de la mujer ¿la mujer es uruguaya también? no la mujer la otra mujer no la otra mujer estamos hablando de un hombre con doble familia que simulaba ser millonario o lo era que el abogado de Romina dice quería ser una suerte de Pablo Escobar Roxana Guadalupe Marroquín Donán salvadoreña ella dos hijos André Alejandro y Adrián y el perro y el perro y después el otro hijo perdón y la otra hija es de me parece de otro matrimonio de ella es decir de la expareja de la ex mujer y Adriana y Adriana ¿sabías algo de esto Adriana? no no tenía idea yo de sus de sus vínculos familiares y Romina ¿sabía esta historia? sí ¿no? que tuviera un matrimonio anterior no me sorprende porque muchos muchos nos casamos y nos divorciamos y nos volvemos a casar no me parece no me parece raro porque me parece raro que se haya casado con mi sobrina pero Adriana Adriana Romina sabe de esta otra familia ¿no? sí creo que ella está al tanto que él había tenido su historia como todas las personas ella estaba al tanto y yo no los conocía ¿por qué tu sobrina sabe tanto de armas? bueno eso es todo un tema ¿no? porque él se presentaba cosas que a mí también como tía me empezaron a generar ¿no? el olfato de decir bueno es raro esto él siempre se presentó como un empresario de mucho poder entonces bueno ante eso es a mí en cualquier momento me pueden mandar a secuestrar de hecho había una historia de que una vez le habían secuestrado a un empleado para pedir rescate y él decía nosotros tenemos que estar armados nosotros tenemos que protegernos él siempre estaba con guardias de seguridad contratados por él y con esa excusa la entrenó a Romina diciéndole que ella si iba a estar la pareja de él tenía que estar preparada porque ellos siempre se iban a estar expuestos y no fue la única persona que entrenó porque hubo también como una expareja tirando tratando de ensuciar también hay videos de esa expareja de él entrenando en el polígono de tiro o sea que ella era costumbre de él entrenar a sus parejas ¿a vos no te gustaba mucho que ella anduviera con armas? no él nunca me gustó ¿por qué? me generaba desconfianza ¿tenías un mal vínculo con él? no, no porque ni siquiera tuve más vínculo que de ir a un casamiento de ir a un cumpleaños y de hola ¿cómo estás? ¿y cómo fue el casamiento ahí en la mansión? el casamiento fue un casamiento que fue composo que fue lindo no había muchos invitados ¿cuántos? fue más bien privado pocos amigos y la familia de Romy de la familia de él no había nadie más que el papá perdón Adriana ¿había políticos uruguayos? había uno que yo en realidad soy un desastre con las caras de la gente y para reconocer personas sé que salió en los medios que había un ministro y bueno ¿qué ministro Adriana? ¿qué ministro uruguayo? es el actual ministro de defensa si no me equivoco pero yo desconozco el vínculo de ellos me parece ahí Pablo nos va a dar una mano con el gabinete de la calle POU porque también convengamos doctor que estamos hablando de un hombre a ver que por más de que sea un fantasioso alguna vez se sacó una foto con el presidente y eso no fue mentira fue de verdad Camilo lo que pasa es que su nivel de engaño era tan grande que engañaba a los propios empresarios o sea si pudo estafar a gente capacitada para que invirtieran acá en Uruguay un montón de plata si imagínate el nivel el nivel de mentira y artimaña claro le pregunto no sé si si la gente caía porque no sé porque él presentaba pruebas falsas pero la gente caía en sus seducciones en sus engaños Adriana Adriana le pregunto al abogado al doctor si estaba en el casamiento el ministro de defensa desconozco desconozco eso la foto con la calle Paula la vimos todos si bueno eso es lo que está trascendiendo la empresa pero naturalmente que fue un acto donde se inauguraba una empresa para nada más y nada menos generar 400 fuentes de trabajo en el país cosa muy importante está bien Camilo Camilo pero el presidente para ir a sacarse una foto de inauguración de una planta tiene 300 chequeos previos y que no sea un chanta con el que se va a sacar una foto no bueno eso no lo sé cómo lo maneja la agenda ni el cronograma ni quién define eso no tengo conocimiento ni me interesa y usted está recibiendo ahí te doy Pablo usted está recibiendo doctor alguna alguna presión por intervenir en el caso no no cero no recibe llamados y miren esta imagen acá está el presidente de la calle POU en persona y ahí está Aguiar Pablo estamos viendo a ver si encontramos ahí al ministro está la inauguración si Javier el el ministro es Javier García Duccini es médico político perteneciente al partido nacional y actualmente es ministro ministro de defensa bueno a ver pero ministro de defensa nacional Adriana antes había sido ministro del interior ¿ese es el político que estaba Adriana? yo no los ubico por cara sé que sé que hubo un político sé que está en la prensa creo que lo fueron a buscar y hablaron con él no sé si en Santo Icé ni en otros programas hablaron con él pero yo no no sé ubicar las caras perdón esas imágenes que tenemos con la calle Pou tienen sonido porque ahí se lo ve hay un montón de es un gabinete entero que está ahí y en primera fila además adelante adelante de Aguiar está adelante sí sí se lo ve ven en el círculo está claro es un galpón vacío ¿no? sí no es el lugar donde iban a hacer el secado de caña y todo eso ¿no? que es previo al paso de este negocio que él tenía por eso a ver doctor la se extingue la acción penal porque el hombre al estar fallecido todas las causas que había contra él se cayeron todas y ahora efectivamente y ahora contra quién va a accionar si se extingue la acción penal contra Aguiar contra lo que queda de la familia de Aguiar bueno no sé es lo que está estudiando la fiscalía naturalmente las acciones judiciales a nivel penal en cuanto a denuncia de estafa malversación que habrían hecho los empresarios canadienses se cae todo naturalmente que los empresarios habrían determinado como la persona de Aguiar como la principal figura de estas estratagemas y demás desconocemos si hay otras personas vinculadas y denunciadas en esa denuncia por ende en relación al señor Aguiar naturalmente que el hecho del fallecimiento hace que se cancele esa investigación desconocemos si hay otras personas denunciadas seguirá con la investigación con ellos Adriana Adriana el día que inaugura la planta con la calle Pou ¿tu sobrina estaba ahí con él? no sé desconozco no lo sabes pero discúlpenme Adriana porque ella no estaba mucho metida en sus negocios claro pero discúlpenme Adriana y el doctor Silvera Méndez que yo remarco esto porque nosotros vivimos en un país donde yo solo pienso que si hubiera sido un caso argentino donde el empresario es asesinado en un presunto hecho de defensa personal o legítima bueno veremos eso la justicia lo verá hubiera sido un verdadero escándalo acá yo no sé allá cómo ha reaccionado el círculo rojo uruguayo para mí la pregunta naturalmente que esto ha generado conmoción porque se trata del fallecimiento de una persona obviamente de importancia o de relevancia dentro de lo que es el medio había obviamente hay ciertos condimentos que lo hacen especial y bueno naturalmente que eso hace que tome relevancia el caso esto generó mucha preocupación en los medios y lo han seguido tratando y al igual que ustedes claro Adrián usted habló con Romina en las últimas horas hablamos poco como familia tenemos el acuerdo de no sacarle el tema si ella quiere hablar no la reprimimos pero la estamos protegiendo y conteniendo lo más que podemos no hablamos de los detalles de lo que pasó porque se remueve y ella ahora tiene que estar muy tranquila ya no está hablando del tema digamos ¿no? no no estamos hablando del tema y estamos tratando ella nosotros como familia decidimos aislarla de todos los medios de comunicación ella no está mirando noticieros no tiene acceso a redes sociales ni las va a tener por un tiempo bueno eso está bueno para que ella se cuide y que cuida a la bebé y que cuida a la bebé claro ¿cómo es el estado de la bebé Adriana? la bebé está hermosa yo tengo debilidad por ella está bien está saludable que eso es lo importante ¿no? que uno de los grandes miedos que teníamos como familia era la bebé bueno Adriana te agradecemos muchísimo ojalá que te hayas sentido cómoda en la entrevista gracias muchas gracias a ver uno a veces pregunta y pregunta y pregunta en pos de que también ustedes puedan ir explicando bueno al doctor Silbera Méndez más que agradecido porque sabemos que tiene tardes y agendas complicadas y siempre el doctor es muy generoso con nosotros así que muchísimas gracias gracias doctor a disposición muchas gracias hasta luego bueno gracias a los dos 15 y 26 Javi es un caso que criminalmente y judicialmente tiene todas las aristas y además la tarea de la justicia es decir esta mujer es homicida o se defendió ¿qué pensás vos Javi? ¿se defendió? ¿no se defendió? en vista es que es la declaración de ella y el testigo contra una persona que está fallecida hay que tratar de armar un análisis psicológico y además una pericia forense a este hombre y un contexto particular con un personaje